... ...estamos de vuelta que continuamos en el programa de Robert... ...y estoy contentísimo, los he venido anunciando durante todo el programa... ...y ustedes dirían en casa, pero cuando van a estar, cuando los vamos a ver... ...cuando vamos a hablar con ellos, cuando vamos a cantar con ellos... ...porque además vamos incluso, que me lo confirmen ahora... ...a sortear una entrada para el concierto, próximo concierto... ...que Mucho Vitano llevará a cabo aquí en Jerez de la Frontera... ...¿cuándo? Pues mañana, a partir de las doce y media en la Sara Bereber... ...las entradas, tengo que decir que las pueden comprar desde ya... ...en Bereber evidentemente y en el bar Arco de Santiago... ...que es donde mejor se toman los cafeles, los cafeses... ...¿cómo se dice cafeles? Buenas tardes Mucho Vitano... Buenas tardes, ayer... ¿Cómo digo, cafeles o cafeses? Café, cafeses... Los cafés... Un momento, claro... Abad, ¿cómo es? ¿Cafeses, cafeles o cafés? Cafeleses... Cafeleses, ok... El singular... El mejor café, el mejor café... El mejor café... ...donde se toma... Es que yo no digo el mejor café porque yo nunca voy solo a tomar café... ...¿vosotros podéis creer que yo no soy capaz de entrar en un bar solo? ¿Me da xinga? Bueno... Me ruborizas... Me ruborizas... Me ruborizas... Me ruborizas un león... Pues sí, también es cierto... Bueno... Hoy tenemos a Juan Garrido, evidentemente... Juan, muy buenas de nuevo... A partir de ahora, si no te importa, el saltador... El salt... Pues hoy tenemos... Rebovino... A partir de... Pero cuando termine el salto de un sillón de la seta, vuelve a ser Juan Garrido... Vale, vale... Te diré... El saltador a partir de ahora... Qué broma, qué broma... ¿Estás contento, no? Estoy muy contento... Estoy... La verdad es que hace tiempo que no estaba tan feliz... Pues me alegro mucho... José Lete, buenas tardes... Buenas tardes... Eh... Fernando Carrasco, ¿qué tal? Muy bien... A ver si hoy... Te luces mal, ¿no? Hablando, hablando, quiero decir... Porque el otro día... Si no te pregunto directamente... Tú... Múltis por el foro... ¿Te va a enterar hoy? Curro... Buenas tardes... Buenas tardes... Bienvenido al programa... Y hoy... Eh... Se une a un sillotitano... El quinto biter... Quique Romero... Quique, buenas tardes... Hoy voy a tomar yo el turno de Fernando... Oye, oye... Que hable poco... Sí que es cierto... Porque nosotros estamos acostumbrados... A ver a muchos sillotitanos... En los carteles... En la portada de los discos... Actuando y tal... A ellos tres... Pero tú... Formas parte del equipo... No, también, ¿no? Claro... Eh... Digamos que... De manera primordial... Como... O sea, yo los considero familia mía... Entonces... A partir de ahí... Pues imagínate... En el grupo implicado a tope, ¿no? Pero bueno... Como que... ¿Pero desde el principio, Quique? Casi, casi... Yo creo que ya vamos para nueve años... Fácil... Es un título... Directamente ha sido siempre... Desde los inicios nuestros... Más importantes... Digamos... Más profesionales... O digamos... Más dedicados a esto... Quique ha sido... Parte fundamental de esto... Y lo es... Y lo es... Y lo es... Y lo es... Fundamental... Es que hoy está aquí... Fíjate... Sí, sí... Yo quiero hoy hablar con vosotros... Y... De paso... Pues ya vamos a hacer un... Alguna nota musical... ¿Vale? Ok... A ver... Yo es que... Verdaderamente... A muchos gitanos... Lo que es muchos gitanos... Lo conozco desde hace nueve años... Que es cuando fundasteis el grupo, ¿no? Pero vosotros tenéis carreras a vuestras espaldas... Sí... Antes de muchos gitanos... Bueno, carreras... Se puede decir carreras... Se puede... Yo... Finitos... Finitos... ¿No? Carreras... Finitos... Tras vuestra carrera musical... Todo... Evidentemente... Bueno... Yo soy mucho gitano desde... Sí, al comienzo... Desde siempre... Yo no he sido... Incluso desde antes de fundar el grupo... No... Sino que... Hasta lo que le estoy preguntando... Eso es que... Que lo... Que antes yo... No hacía nada... Bueno, pues quizás algo hice yo... Hombre, pero siempre había estado relacionado con... Los niños de la calle nueva, ¿no? Claro, hombre, claro... Vimos presarios... ¿Te acuerdas? ¿Hm? Un grupo... Un grupo... Un grupo... Un grupo... Con Rosario... Sí... Un grupo... ¿Un grupo tuviste tú? Claro... ¿Presagio? Sí, vinimos muchas veces aquí... ¡Habá! ¿Te suena a ti presagios de algo? Sí, algo que sí, sí... Sí, a ver de qué te suena a ti... Porque yo... Yo que sé... Me suena un poco... Pero no... No le pongo yo cara a ese grupo, ¿no? ¿Presagio? ¿Presagio? No sé... No, no tendréis... No tendréis vídeo cosas que yo... Que yo... Que no seáis malos... Espérate tú, espérate tú... No quiero cargarse mi reputación... ¿En serio? ¿Tú crees que eso es cargarse tu reputación? No, física... Física... Eh... Mira... Tú fuiste... Eres... Y serás guapo... ¡Olé! 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 ¡A ver si tenemos algo por ahí de presagio! Que no lo sé... Que de leones... Que de leones... Que de... Y que de cosas... ¡Olé! 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 Que tú eliges el camino... Que te esperas... ¿Sí o qué? ¿En cada romero? ¡Guau! Aquella maravillosa época... ¡Cornería! ¡Sólo piensa... Que la vida no es un juego... Solo piensas que no... Que la vida no es un juego... Solo una tormenta... ¡Qué bonita mi Rosario es! Que te arrasa algún... Que me encanta que no hace que no la veo, tío... La Rosario... Mamá, todo el niño muy bonito... Piensa... Piensa... Que los seres que nos miran nos aconsejan... Que en cada momento... Solo piensas... Que tienes que seguir... Oye, te ha hecho ilusión... Muchísimas... No me lo esperaba, la verdad... Oye, le vamos a mandar un besazo a Rosario... Que además... Me acabo de enterar... Es que yo hace mucho tiempo que no la veo... Pero me he criado con Rosario... Sí, claro... Desde pequeñito... En Jerez dirán... ¿Tú qué te has criado con todos los artistas? ¿Por qué es verdad? Pues es cierto... Es que yo no sé cómo lo he hecho... Pero es que es cierto... Siempre he estado pegado muy a los artistas... Que me he enterado, Rosario... Que eres mamá de dos niños... Oye, enhorabuena... Que te mando un besazo enorme... Hombre, y para Carmelita... Claro, para todos ellos... Carmelita... Carmelita se pone a hablar con mi madre... Dice... Consuelo... ¡Uy, que me voy para arriba! Que tengo la carne metida en el cogeladio... Y tengo que hacer la comida... Y yo decía... Carmelita, se lo dice más difícil... Es cogeladio... Y dice... Zorco, les adiós... Oye... Qué buena época que hay ya... Sí, maravillosa... La verdad que... Empezamos muy jóvenes... Porque ese disco teníamos como 17 años... ¿Dos niños? Dos niños, dos niños... La verdad que sí... Que tuvimos... La suerte de tener un disco... Y que confiaran en nosotros... Y eso nos empujó también... A que hiciéramos también mucho gitano... Parte del empujón que íbamos con Presagio... Oye, algunos de vosotros... Tú decías, Josolete... Que también habías pertenecido a Presagio... Pues nosotros yo... Hombre, es que perdón, verás... Verás... Es que yo he localizado esas imágenes... Ayer... Y tengo estas... Y ya existen en otro CLAC... En otro programa CLAC... Otras imágenes de Presagio... Pero con todo el grupo... Había más gente... Sí, claro... Nosotros íbamos haciendo coros... Y yo... Te digo... Hemos sido familia... Siempre... Ese era un juego... Siempre hemos estado haciendo cosas... Estábamos todos ahí metidos... El curro y yo siempre estábamos... Yo también toqué en Presagio... Bueno, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú también? Sí, sí, antes de que... Desde el rollo de muchos gitano... Sí, muy... Incluso antes de conocer a Fernando... Yo conocí a Fernando al rey de muchos gitano... Yo creo que... Aún todavía... Mantenéis esa familiaridad... En cuanto a que... Si por ejemplo... No sé... Cualquiera de los niños... Salgo a una fiesta... O en un escenario... Siempre contáis con... También que suba este, este, este... O sea que... Siempre vais en familia, ¿no? Totalmente... Hay una camarilla de... Yo sé... Que a ver que vamos... Siempre estamos los mismos... Pero por eso... Es por eso... Porque desde chicos juntos... Y tenemos la gran virtud... Que son músicos casi todos los que nos juntamos... Entonces pues... Y además eso es lo importante, ¿no? Que sois músicos, artistas además... Y habéis crecido juntos... No somos electricistas ni frontaleros ninguno... Ninguno... Eso es lo malo... Bueno, será porque... Siempre hay que pagar... Siempre hay que pagar los... O puede haber otro motivo... Curro, que te asusten los calambrazos, ¿no? También, es verdad... Es verdad... Te asustan los calambrazos... Me encanta... Que me den un zurriagazo de vez en cuando... Un calambrazo de esto que... Que te queda... Nunca te ha pasado... Yo recuerdo, mira... Yo recuerdo que un día... Mira, he salido descartos y había limpiado mi madre... No sé cómo utilizar lo del calambra... ¿Cómo? El zurriagazo... Tal como es... Yo recuerdo que un día limpió mi madre en casa... Después dices tú que Fernando no habla, ¿eh? Nos tienes asustado... Fernando está rojo... Yo digo como el otro día... Yo estoy aquí disfrutando de la charla... Totalmente... Que recuerdo yo que mi madre limpió un día... ¿Vale? Y teníamos un televisor... Que le faltaba el... Esto de darle el volumen... Le faltaba... Y estaba entonces pelado... Y yo... No me doy cuenta... Descalzo... Voy a darle volumen... Un zurriagazo... Que me tiró contra el sofá... Te lo juro... Pues eso le hace falta más de uno de vez en cuando... Que le dé un calambrazo... Sin ser electricista ni nada, ¿eh? Mañana... Bueno... Antes de hablar del concierto de mañana... Vamos a ir adelantando algo, ¿no? ¿Os parece? Venga, claro... A ver, ¿qué va a sonar mañana? ¿Qué va a sonar a lo que son ahí? Pero que no nos digan hablando... Que lo digan cantando, ¿no? Ah, mira... Ok... A ver... Esto es un prelevio... Los platos fuertes los vamos a guardar para mañana... Sí, sí, sí... Vamos a hacer un pasito... ¿Qué hace? ¿A lluvia? ¿A lluvia? A ver... Vamos, Quique... Un, dos, tres... ¡Eh! Cuando menos se espera... La tarde se acerca, se apaga mi sol... Cuando menos se espera... La duda tienta el corazón... Un triste silencio que ahoga el recuerdo que quiebra la voz... Cuando menos se espera... Se apaga mi sol... Poderosa emoción que contagia de celos mi calma... Derrotando al amor, complemento perfecto del alma... Una despedida cerrando una herida sin cicatrizar... Cuando menos se espera... Te busco y no estás... Amanece la lluvia... Los temores se pierden... En mi sueño mojado murmuran tu nombre en mi mente... Amanece la lluvia... Yo te busco mi vida... Yo te busco y no estás... Amanece la lluvia... Los temores se pierden... En mi sueño mojado murmuran tu nombre en mi mente... Amanece la lluvia... Un deseo impaciente... Yo te busco... Yo te busco y no estás... No, 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 no... Eso es... Hombre, en el escenario evidentemente que sonáis... Fuera de serie... Pero a mí me gusta escuchar a los verdaderos artistas así cerquita... Se me ha puesto un poco la piel de gallina... Incluso... Yo es que soy muy tonto... Yo lloro con todo... Yo lo he dicho en muchas ocasiones... Sensible... Que yo lloro hasta con los anuncios de la Coca-Cola... No, no, no... Pero yo soy burro... Yo soy... Esto es por las burbujas, ¿eh? También... A mí me hace tener burbujas otras cosas... Entre las burbujas... El calambrazo... El león... El león... No, es que no... A mí el calambrazo me hace sentir burbujas... Anda, anda... Está poético, ¿eh? Está poético... ¿Hanme levantado yo puesta? Oye... Nueve años de muchos gitanos... ¿Hasta el momento... ¿Se están cumpliendo las expectativas? Cuesta trabajo de... Este camino es complicado... ¿Vale? Una carrera de fondo, como yo digo... Y... Pero... Nosotros estamos contentos, tío... Porque... Estamos haciendo cosas que nos gustan... Estamos trabajando de... Estamos viviendo... Malviviendo... Viviendo... Subsistiendo... Ahí va... Sobreviviendo... En la lucha... Sobreviviendo... En la lucha... Y esto es complicado... Y tener trabajo hoy en día es complicado... Y gracias a Dios nosotros lo tenemos... Bueno... Y además no solamente aquí en Jerez... Sino que... Sobre todo en Sevilla se os quiere muchísimo... Sí, sí... Sevilla es nuestra segunda casa... Como yo digo... Porque... Sevilla... Dos hermanas han sido importantes... Para nosotros... Utrera... Mucho... Sevilla, sí... Y Sevilla... Capital... Vamos... Hemos estado muchísimas veces... Seguimos yendo... Tenemos muchísimas amistades... Y tenemos allí... Vamos... Bueno... Fran Rivera os ha mandado un vídeo... ¿No? Sí... Promocional... Fran Rivera... También Rosario... Rosario... Flores... Jorge también... Jorge también... Somos gente que es lo que estábamos hablando la última vez... Que somos niños que nos hemos criado... En lo que es las fiestas de... Donde se pasa verdaderamente fatiga... Porque en una fiesta no es lo mismo que en un escenario... Que van a la gente a escucharte... Que viene... Sino en una fiesta tú tienes que... Llamar la atención de alguna manera u otra... Y eso... En ese punto de artistas y de famosos... Y esto hemos estado siempre... En las fiestas de ellos... Claro... Es lo que habéis comentado vosotros... Susustir... Este... En estos tiempos... Dentro del mundo de la música... Es muy difícil... Es complicado... Pero vosotros tenéis una carta a vuestro favor... Que yo siempre digo... Y es que os habéis hecho... Con un público fiel... O sea... Con un público que os sigue... Quiero decir... Que vosotros... Lo tenéis asegurado... Que eso no lo puede decir todo el mundo... Yo sé que mañana vosotros... Vais a llenar sí o sí... A ver... Ellos tienen cierto... Y si no... Ya me cargaré yo... Me he llevado a un saludo... Yo se lo he dicho también a ellos... Yo tengo la... Porque en estos años que lleva uno ya en la profesión... Pues... Ve lo que funciona... Y ve lo que no puede funcionar... Y yo creo que lo de mañana... Ha funcionado bastante bien... Porque hay mucha expectación... Mucha gente joven... Que necesita reencontrarse con los Mucho Gitanos... Tiene mucho tiempo que no los ven... Yo no sé si vamos a sortear la entrada... Digo porque el tiempo se acaba y... Y hay que... O te la vas a quedar tú... ¿Quién? Bueno, una entrada... Vamos a sortear dos entradas, ¿no, tío? Sí o qué... Vamos a sortear... Sí, ¿por qué no? Una paredita... Mañana tenemos... Atención... En Berber... A Mucho Gitanos... A partir de las 12 y media de la noche... José María... ¿El 956-14-98-44 lo tenemos operativo? Sí... Ok... Pues ponlo en pantalla... Para que nadie se lo olvide el teléfono... Que tienen que marcarse... Si quieren llevar dos entradas... Gratis... Para ver a Mucho Gitanos mañana... Que... Eso no ocurre todos los días, ¿eh? Así que... Marquen el 966-14-98-44... Y regalamos un par de entradas... Sí... Un par de entradas... Perfecto... Pero no le falte concurso de ni si ni no... Porque la gente se asusta, ¿eh? No... Eh... 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 Digo que no porque... Quiero hablar con ellos... Prefiero hablar con ellos... Oye, que me encanta hablar con ustedes también... Lo que ocurre es que no tenemos mucho tiempo... Así que... No pasen la llamada a plato... Eh... Y producción que... Por línea interna... Coja el teléfono... Porque no tenemos las entradas físicas... Pero sí... Eh... Pueden dar el nombre en la puerta, ¿no? Las personas que se lleven la... Sin problema, claro... Totalmente... O recogerlas en el bar Arco Santiago también... Ah, vale... Que se tomen unos buenos cafés... Es que tenemos allí... Exactamente... Eso es... Bar Arco Santiago... Mmm... Joselete... Fernando... Curro... Quique... Vamos a por otra... Venga... Sin anestesia... Sin anestesia... Otra pincelaita romántica... Otro zurriagazo... Otro colandar... Te amo tanto... Te amo tanto... Que me da miedo pensarlo... Que me lastimas... Que me lastimas... De pensar cuánto te amo... Te amo tanto amor... Te amo tanto... Que me da miedo pensarlo... Que me lastimas... Que me lastimas... De pensar cuánto te amo... Cada vez que lucho por ti... Siento la paz... Quiero que me maten con tus besos... Eres mi principio... Cuando encuentro mi final... Esto es eterno... Esto es eterno... Te amo tanto... Te amo tanto... Que me da miedo pensarlo... Que me lastimas... Que me lastimas... De pensar cuánto te amo... Te amo tanto amor... Te amo tanto... Que me da miedo pensarlo... Que me lastimas... Que me lastimas... De pensar cuánto te amo... ¡Gracias! Podría ser un concierto Pero qué mejor que una paella Un volante de un pedazo de autobús O la rueda de un carro Para los tíos Sí que es cierto Que escuchándoos a vosotros Y eso me encanta, me alegra Os habéis hecho con un sello muy personal No estamos acostumbrados Aquí en Jerez al menos a escuchar este tipo de música Es verdad que tenemos Nuestra manera La verdad que tenemos una manera Que hemos desarrollado Eso lo habéis creado y habéis parecido vosotros Este estilo También por ser de aquí de Jerez Pues digamos que, no sé Todo lo que hacemos tiene algo importante Por ser de aquí de la tierra Y por haber mamado de aquí La tierra más nuestras influencias Además la forma Es que José Lete es una forma muy particular de cantar Quizás eso crea un... Hombre, es que si te das cuenta Nos damos cuenta Por ejemplo Un grupo que estará también Como invitados en este concierto Serán los Alpresa Que no siendo de Jerez O sea, tienen un estilo común Pero se diferencian totalmente de vosotros Es decir Suena a Sevilla Suena a Osteria Suena a Rocío Y usted tiene un aire más flamenco Sí, sí Un poquito claro Nos une una gran amistad con ellos Un cariño muy grande Profundísimo Le debemos mucho a ellos Y estamos súper contentos Y orgullosos de que Vayan a venir a apoyarnos Y a estar con ellos Es que es una gran oportunidad Porque Los Alpresa Es un grupo bastante relevante En el mundo de la música Vamos a llamarla pues En el entorno de Sevilla Andalucía Y por supuesto fuera Y fuera, fuera El fuerte de ellos Es esa sección de Sevilla Y aparte que Que los artistas invitados Que tenemos en el cartel Verdaderamente son amigos y familia Que muchas veces Saben que Pues por una cosa Se pone un artista Pero es que estamos encantados Porque van a estar nuestros amigos Que creen en la música De muchos de los titanos Diego del Morado Diego del Morado Que imagínate Lo que es para nosotros Tener el apoyo Y el respaldo Del Diego Diego del Morado Que para nosotros es El genio El máximo exponente Ahora mismo De la guitarra Flamenca En el mundo Vamos Oye, vosotros Estáis ya pensando Proyectando Planando algún disco nuevo Sí Digamos La presentación De estos seis Canciones Seis temas Nuevos Es el preámbulo Del disco Que nosotros Vamos a hacer En cuestión de Un gusto Terminemos el concierto Nos metemos a grabar Lo hemos hecho esta vez Como un poco al contrario Siempre se hace el disco Y después Pero como decimos Mira Le vamos a mostrar a la gente Lo que hay A ver que está en la situación También es que nosotros Teníamos ganas De cambiar cosas Porque es verdad Que llega un momento Que te se hace monótono Un repertorio Que tú tienes que cambiar Que tú tienes que ilusionarte De nuevo Y eso lo hacen Las canciones nuevas La creación nueva Regenerarse Exacto Sí, sí, sí Importante O reinventarse Que se ha dicho Esa palabra últimamente También Hay que reinventarse En todos los sentidos Súper válida Vamos Sí, sí, sí Reinventarse o morir Que dice el refrán Así que hay que reinventarse Oye, pero la misma línea Quiero decir La misma línea La misma línea, sí Sí, porque vosotros sabéis Que nacen muchos grupos Con una línea Y luego un poco En el camino Se va desvirtuando Ya sea por los cerros de Úbeda Y no tiene nada que ver Lo que hacen a lo mejor En la actualidad Con lo que hacían Cuando comenzaban Es que la verdad Es que la verdad que lo decimos Y lo que hablabas tú antes Es que es un concepto Lo que tenemos de grupo Por mucho que tengamos Ganas de inventar O hagamos cosas nuevas O a través de influencias El filtro es el mismo Entonces pasa por nosotros Que es mucho gitano Y lo que termina sonando Es a mucho gitano Que es lo bueno Que hemos conseguido Los cuatro Y lo que tenemos que mantener Bueno, y el otro día Hablábamos de esa presentación Cuando Moradito De Ocarrasco Mucho gitano Pero a quién se le ocurre O cómo se os ocurre el nombre Mucho gitano No tuvisteis problemas O esa apariencia Decís que los gitano Muchas veces a lo mejor Se nos ocurrió A él y a mí Aparte No sé ni por qué Porque desde un día Hicimos muchos gitano Y ahí se quedó Yo siempre lo cuento Yo tengo una manera de cantar Que utilizo mucho la S Entonces cuando pronuncio Pronuncio mucho la S O sea que Castellano Mucho Y luego gitano Es que nosotros provenimos de Y siempre nos preguntaban A lo mejor ¿Pero sos gitano? Entonces era como un poco Un guiño Me decían Sí, sos mucho gitano En muchos sitios Sí, total A mí Bueno, a ti sí A mí total Tú no eres gitano Tú esto, tú esto Sí, pero también Nos ha abierto mucho el nombre Y también nos ha jugado También pasada En sitios De muchas Fórmulas No sonar Un arma de doble filo Claro ¿Cómo? Sí, sí ¿A ver? Sí, sí Por eso os he dicho Que me lo expliquéis Porque yo no lo veo Pero por ejemplo Mira aquí que él viaja con nosotros Él nos conoce a nosotros Y él sabe que somos gitano Y somos todos iguales Aquí no hay En Geretemos la suerte En Sevilla En esta tierra La tenemos Pero cuando subís por arriba Verdad que hay un poco La diferencia del gitano Aquí es lo que ya Me dijeron una expresión Muy curiosa Que me encantó Me dijo uno Es que él ya no es gitano Pero tampoco hay gaso Lo importante que decía ese hombre Es la verdad Que era que somos todos iguales Y además que esa es la clave Pero lo de muchos gitanos Muchas veces tenía la pinta Como de grupos de rumbas De los 80 Claro Un poco duro Hombre, yo he hecho esa reflexión Porque yo me he criado De toda la vida de Dios Que me he criado entre gitanos Aquí es Geret no hay problema Y me siento muy gitano Tengo familia también gitana Entonces como yo A mí yo eso no lo percibo Pues me cuesta trabajo creer Pero cuando viajas tristemente A día de hoy sigue pasando Pero nada más que te salga de aquí Nada más que te salga un poquitín de aquí Sabes tú ese punto Racista que hay Un padre Es que es así Nosotros nos miramos como muchas veces Me siento así Pero soy gitano De verdad Y es por eso que mi pregunta De giraba en torno a decir Quién es lo de muy gitano Lo de gitanos Pero también por otra parte Una lectura positiva que yo hago Es que también le habéis Reivindicado Otro cambio Al concepto gitano Porque al fin y al cabo La lectura positiva de esto Es que rompéis con esa barrera Porque aunque a priori Os digáis Bueno Esto es gitano Y después cuando lo demostráis Es que el nombre El nombre en sí Quiere reivindicar eso O sea Somos gitanos Pero Del siglo XX El decir gitano No quiere decir que seamos No sé qué sé En lo que la sociedad Esta La imagen que se tiene Del gitanos Exactamente Que la rompéis totalmente Porque además Os veis gitanos Avanzados Modernos Haciendo música Que nos gusta Extremadamente modernos Como son todos Mucho diría yo Mucho modernos Mucho modernos Mucho modernos Pero los gitanos De nuestras generaciones Creo que La adaptación al medio Como yo digo Está súper avanzada Ya Ya tú vas por ahí Y ve a las niñas Que están Que quieren Yo creo que es de siempre Porque seamos Niñas y los niños Y los niños Está claro Pero es verdad Que yo creo que al final Gitano de género Siempre ha sido muy moderno Siempre Yo recuerdo mi infancia Y recordamos los viejos Aquí no hay distinción Aquí no existe la distinción Al menos a mí no me llega Pues hace 20 años O 30 años Que Tomasito Empieza a hacer esas cosas A qué momento Pues fíjate tú Lo que significaría Un gitano de Eres Haciendo el robot Es decir que siempre Ha habido un hito En el flamenco En el gitano jerezano Que ha roto Con todos los estereotipos Marcados de gitano A nivel español Incluso europeo Bueno Pues ya saben Que mañana sábado A partir de las 12 y media De la noche Tenemos El concierto De muchos gitano En la sala Bereber Nos quedó un minuto ¿Con qué nos despedimos? A ver Pero antes Pero antes de despedirnos Vamos a invitar a todo el mundo Eso Mañana Día grande Día grande Que compréis la entrada En Bararco, Santiago Y en el mismo Bereber Y que nosotros estamos Súper ilusionados Igual que nerviosos También Y que nada Nos encantaría Que estuvierais todos Disfrutando de nuestra música Y de nuestro tipo Que los esperamos todos Que este se enrolla mucho Que tenéis que venir todos Y no faltar ninguno A darnos calorcito Los Alpresa Diego del Morado Y muchas sorpresas Y muchas sorpresas Y muchos temas nuevos Así que ya los van a todos ustedes Mañana disfrutar del gran concierto De Mucho Gitano En la sala No hay tiempo para más Nos tenemos que despedir Pero Abad Nos vamos a quedar con Mucho Gitano Les recuerdo Volvemos el próximo lunes A partir de las 10 de la mañana Tienen una nueva cita Con este espacio Y el programa de Robert Mientras tanto Disfruten con el concierto Mañana a partir de las 12 Y media de la noche De Mucho Gitano En Berber Disfruten Y sean felices Vámonos con Mucho Gitano Un, dos, tres Aún me duele esta pena por dentro Fríamente gana la inquietud En mis ojos navega el lamento Esta vida no es para los dos Déjame sentirme esta noche Vencedor de una lucha sin fe Donde el tiempo se pare la lucha Se acabe yo calme la sed Aplausos 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 Gracias.